Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, voy a volver con los 360, por ahí algunas personitas me han estado diciendo que siga con el video, de los videos de 360, de 365 perdón, y pues voy a volver. No sabía pues que les gustaban tanto, igual solo tienen una audiencia más o menos como de unas 100 personas, pero siempre le he agradecido a esas 100 personas que me ven en el 365 por interesarse en mi proyecto. Había parado, ya les contaré por qué, esto va a ser como una novela por capítulos, como EFOC, casos de la vida real. Ya, y pues vamos, les voy a contar mientras voy recopilando material para contarles en estos 5 minutos más o menos que dura normalmente el 365. Les presento mi máquina para los que no la habían visto, ahí pues en la, no, es acá, simple, es que esta cámara está invertida. Acá en la tarjeta interactiva les dejo los videos de los tres, es una serie de tres videos donde les cuento ya 30 días de haber utilizado mi nuevo computador con Ryzen 7, 1800X, como me fue. Pues es una configuracióncita robusta, no es Master Race, no, no tengo tanto dinero para, para, para hacer una configuración de esas. De hecho, este, este PC me costó algo de esfuerzo conseguirlo y eso que ni siquiera le compré discos duros y le coloqué una placa de video media baja, ya, igual pienso colocarle una mejor, tal vez una 1080 Ti y si no me alcanza el dinero, que es lo más probable, compraré una 1080, la configuración, pues como si, si les da pereza ir al video pues es, son 32 GB en RAM, una GTI 1050 Ti, un Ryzen 7 1800X que tiene 8 núcleos y 16 hilos corriendo a 3.6, yo lo tengo overclockado a 3.9, tiene una refrigeración líquida Hydro de, 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 de Corsair y, que se me pasa, bueno, ventiladores, ah, la caja que están viendo es una View 31 de, de Thermaltake y, la fuente de poder es una EVGA, eh, BQ, creo, si, BQ, eh, de 850 watts entonces, esa es básicamente la configuración y tiene dos estados sólidos uno viejito de, de 120, que ya tenía, un Kingston y el otro es de 240, un, un Sandisk entonces, eh, esa es más o menos la configuración entonces, como les digo, eh, ya volví otra vez a hacer los videos diarios para traerles el 3.65 la novedad de hoy, que también pueden ver aquí en la tarjeta interactiva aquí va a aparecer, ya, ahí entonces, allí van a ver, eh, un video que acabo de subir que es acerca de, eh, el mouse Logitech G600 un mouse gamer y, ustedes me dirán, bueno, Fox, ¿qué pasó con el Naga que tenías con el MMO? bueno, resultó una porquería ya, eh, ya les contaré vean, por favor, el, el, el video y se darán cuenta el por qué ya no quiero saber nada de Razor absolutamente nada de Razor prefiero probar otras marcas eh, Madcats eh, bueno hay, hay bastantes la línea de, de, de Corsair bueno, lo que sea todo menos Razor ok de hecho he decidido comprar todo todo mi mi, mi parafernalia gamer en todos los periféricos eh, Logitech porque tiene un buen software por lo menos en Windows en, en Linux no, pues no hay este tipo de software obviamente toca uno apañárselas eh, como pueda pues igual eh, para eso es Linux pero eh, trae un software que integra todo y es muy coherente muy bueno y no falla ya eh como otras marcas y eh pues esto está muy bien me ha gustado mucho además el mouse también tiene una memoria incluida no como otras marcas que permite tener configuración personalizada y llevártela para otra parte si te quieres llevar el mouse entonces eso es todo por hoy espero que les guste recuerden compartir mis videos recuerden dar like y recuerden suscribirse para que valga la pena que yo haga estos videos y eh acuérdense ahorita hay una campanita al lado si quieren enterarse cada vez que yo salgo un video pues coloquen en la campanita para que les avise cuando salga un video eh sobre todo pues a los que me siguen en el 365 entonces no es más por el momento me despido yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao chao